El bravo Creo que... ¡Ay, no! ¡Me salió! Ay, maldito Dormido Baila No, cerdito Buscando dispositivos Madre, casi no la veo, weón Bombas localizadas Ah, me pude abrir aquí el hatch con ese... Todos están haciendo run out, que putas ¡Ojo, reyes! ¿Cuántas balas necesitan? Un par Buenísimo Ya murió Si terminó todo, reyes Pongan en retras y convertirlo Despliegue el DAD ¿Dónde está la luz ECO? Destruí, y bueno, por... Está reabierto el burmillo Hay alguien detrás de esa mira Ahí se está asomando Es el ECO Asami estaba abajo Ok En pin 2, pin 3 Rompió y va a salir La... La ELA está por ahí por... ¡Me queréis más! Ay... Uy... Se votó antes de que le pudiera decir No... Por biblioteca está Summer El ECO está aquí en... Oh, sí, sí, sí Está en biblioteca En uno, está en uno Está en uno ¿Me puedo tirar? ¿Y la mato? Está aquí... No, el ECO está arriba también El ECO también está tomando... Está tomando posición Aquí está puchando... En rojas Sí, puché A por rojas Asami está puchando para rojas Sí, por escalera No hay más disparos de esto ECO está detrás de la mira Mira El ECO está en rojo El ECO está en rojo Y el ELA estaba por... Por riser Se salió así a patillo blanco Uy... Sí Patillo blanco Sí Patillo blanco Faltan 15 segundos Ojo, ¿cuándo? En esta mira Faltan 10 segundos Uy... ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Rompe la cámara y la ELA! Si puedes... La cámara sobre... ¡ELA! 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 ¡ELE! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Para! ¡Cámara desplegada! Tiene el MUTE Aquí se la cámara ciertito Dale Dale Pues que bueno Buena Cerdito Cuidado la mira Esta ahi Por pasillos ahi de Eija de la chingada Salió hacia el cuartico chiquito de la derecha Cerdito Mota la mata la Mota la desastre Queda 0 Muerto a la vela Buena queso Ya la destruí Ahí por ahí esta cubierto como una nomad Ok El Cedax esta en nuestras manos El Cedax esta arriba El Ced esta arriba Ah Esta arriba Cuidado que hay un huequito demon Si Si el Ced esta arriba Esta encima de demon podríamos decir El desactivador esta asegurado El C4 que sube nadie No esta a tu derecha Debajo de la mira El de arriba ya esta muerto El de arriba esta muerto Entra a plantar Entra a plantar detrás de la bomba Entra a plantar detrás de la bomba Entra a plantar detrás de la bomba Esa mierda no sirve Cubre 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 reyes Se muerto Lo estoy pasando Tienen 10 segundos Esta en preset Muy buena Lo fusilaron podríamos decir Muy buenas muchachos. Les espera un mazazo. Lesión. A la derecha está. Primera planta. Tirado en el suelo. Tirado en el suelo, tirado en el suelo. Ahí puedes entrar. Mamacita bendita. Por whisky. Me estoy quitando. Qué buena marica. Ahí ya quedó la nada más fuerza. Cuidado. Maricuación. Bueno, hay que abrir aquí. Voy a poner una... Una de estas aquí arriba. Para destruir el col. Serdi, te están hablando a ti. ¿Y nadie? Y en arriba, y en arriba. No te digo, yo soy alguien por ahí. El otro sabe. Hay uno aquí, pin 4. Ya no deja pasar. Está detrás de la bomba aquí en pin 4. Está mirando el celular. ¿Cómo? Hay uno en cruce. Ay puta madre. Como no lo vi venir. Hay una allí en pin 4. ¿Cómo hay? Hay una allí en whisky. Pin 4, quesito. Pin 4, quesito. Hay otra allí. 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 No, me puso. Estoy muy tarde. ¿En ventana? ¿Está ahí? Pin 3. Pin 4, pin 4, pin 4. ¡Ay no! ¿Qué me cuentas? ¿Le metí una cantidad de tiros a esa asquerosa? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo están ahí? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Uno en ventana. Lesión por ventana. Los dos están adentro. Uno en cada bomba. Lesión está en un tiro. Lesión está en un tiro. Lesión está en un tiro en ventana. No, no, no. Lesión está en pin 4. Ah, lesión está en... El otro está dentro de B. ¿Lesión sigue pin 4? Sí. ¡No! Lesión pin 4. Les puse A. No, siguen pin 4. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Y uno a la derecha. Está difícil. ¿Primero mates de la izquierda? Sí. ¿Cómo estás? Quedan 15 segundos. ¡Está aquí pin 4, pin 4! Caliente, caliente. Está nada. Está aquí a pin 4. Está aquí a pin 4. ¡Pin 4, pin 4! ¡Corre! ¡Está ahí botado en el piso! ¡Está ahí! ¡Mandas el perro! ¡Uy! ¡Buenas, Reyes! ¡Uy! Oh, por Dios. ¡Uf, qué suerte! ¡Eso ha dado como una perra! ¡Ah! ¿Ya está adentro? Ya en el rappel... No, 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 está afuera, está afuera. Y ya se metió, ya se metió, ahora sí, ya se metió. Está en... Navidad. ¿Tengo un Blitz? Primer episodio de biblioteca Blitz. No, no, parce. Primer piso por Blancas. Blancas, Blancas. Parce, ese hijo de madre, qué onda. ¿Es el 0? Blancas se pasa a crecer. Puta madre. Pura puñada. Te lo puso una cuchillada, wey. Muy buena cuchillada, wey. Misiones en peligro. Hay un desactivador de explosivos. Y otro en Freezer. Bajo hacia Rojas. Bajo a Rojas, te puso alquilores. Uno por detrás, te dio en Rojas, Reyes. Y también hay uno por encima. Están todos puñando Rojas desde arriba. Empieza a lubricar, Reyes. Dilata, dilata. Dilata. Un aliado, eliminado. Uy, no. Qué cero, wey. Pusha, Blancas, Blancas, Blancas. Estaban poniendo Fuse 0. Estoy recargando. Estoy recargando. Ay, Blitz, Blitz conmigo. Blitz conmigo en piso 1. Me está persiguiendo. No. Criss más segundo piso. Por piano, por piano. No me jodas. Buenísima, buenísima, Reyes. Ojito, de pronto por Blancas. Dos, dos haciendo rappel. Dos haciendo rappel. Dos haciendo rappel. ¿Por dónde? Por Blancas. ¿Por dónde? Ventana allá. Dos flores y otro está droneando. Está dentro de Navidad. No pierdas la fuerza por la boca. Siguen ahí. Siguen, siguen. Sigues. Puedes salir. Plantando, plantando. Ay, me estaba esperando, hijo de puta. Plantando, sí, efectivamente. Otro, otro a tu izquierda, Demon. Reyes, lo tienes ahí. Ahí, míralo. Solo queda un agente de los jugadores. No, qué bueno. Plantando. Plantando donde siempre planta exerción. Para. Bajo, bajo, un perro, bajo, un perro. Misión fracasada. Defensores neutralizados. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Pongo alarma. Por Blancas, puerta Blancas abajo. Primer chief. Dezplegando el cero. Entren, chaval. Arriba, arriba. Pongo, face 4. No, arriba, Buck. No, arriba, Buck. Por chimenea. Entra Ram. Ram por chimenea. Se va para tren. No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí se le da! ¡Ya entró! ¡Dentró! ¡Cocina! ¡Cocina caliente! ¡Cocina caliente! ¡Cocina caliente! ¡Cocina caliente! ¡Cocina caliente! ¡Diría que lo toque! ¡Otro también está! ¡Creo que en 23! ¡Se ponió por dentro! ¡Un bolazo! ¡Misión completada! ¡No me lo creo! ¡Ellos nos ponió a sudar a todos! ¡No me lo creo! ¡Pase! Es que es para darle emoción. ¡Vale, show! Oya, ¿cuándo hay ya? ¡Para pelear! ¡No! ¡No jodas, marido! ¡Pero tiene un imán en la cabeza! ¡Pero sabes que no se vea! ¡Ay, granadas! ¡Corre, corre, corre! ¡De una, güey! ¡Oscename, te digo! ¡Dale, tú coloca ahí, reyes! ¡Dron activaron! ¡Ay, ya está ahí, está ahí! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Ay, detrás de la puta barra ese sapo, perro! ¡Hijo de la chida! ¡Ay, detrás de la puta barra ese sapo, perro! ¡Hijo de la chida! ¡Vamos, detrás de mí! ¡Eh! ¡Uno puede escalar desde el medio! ¡Aquí, pin 4! ¡A Sammy! ¿Está en la puerta esta? ¿What? ¡Ni siquiera me rompió! ¿Ni siquiera te lo rompió? ¿Salió uno, por pin 4? No, no me rompió ni siquiera el vidrio Ah, esta gente juega mucho Sí, juegan resto, ¿no? Sí, juegan resto, ¿no? Sí, ya está a mí por pin 4 Discusieron contra el gente, pero visamos, eh Lo bajé ¿Van dos por pin 4? Creo que ganaste a la escala de rojas Sí, te pusieron rojas Sí, te pusieron rojas ¡Dos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Far se quedó a uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uff! ¿Es que todavía tenemos la oportunidad de encontrar estos piros? Sí Destruí una batería Ah, ok No pasa nada Buena demon ¡Ah! ¡Qué pena, ¿no? La Alastir se fue el canal Sí, por pasillo este Por... ¡Whisky! ¡Whisky! Tranquilo, yo me encargo de este perro Eso es lo que estaba esperando Uff, qué hacker ¡Ay! No puede ser, maricano, esta gente Gente por... ...que uno real ...que uno real Y hay una río ¡Uh! ¡Cerdito! ¿Qué hago? ¡Puedes matar, George! ¡Mactarío! No más Mancao... ¿Pero qué Bape? ...alhó... El otro no sé... ¡Murto! ¡La otra es atrás! ¡Arriba, arriba! Upstairs ¡Buen Daymon! Seguimos reacciones re tardes No y todavía nos toca ganar una más Ahí una arriba, ahí una arriba Lanzado 11-4 ¿Puedes romper la mira, Sergi? Ay, no le di, weón Ah, no, tranquilo, es que si es malo Voy a poner el ese, ¿me puedes cubrir? Que si yo Hay alguien arriba, marica Sí, hay gente arriba Detrás de la mira está el Cap-Kar Ah, se abrió la mira Eh, creo que tumbé al DOJ Sí, lo tumbé No bailan Ah, sí, yo de rojas ahí ¿Muertos ambos? Muy buena Buenísima, de bueno Un paseo que de rojas había uno Recurso convertido Cuidado con los Cap-Kar No los voy a dañar, ¿dónde está? Ah, puerta de cos... No, no lo mato Detrás de me Son agravados, son agravados Está ahí en... Sí, detrás de... Demon ¿Y el otro? El otro no, cinco Esos son nuestros, creo Está acá, está acá en uno, en uno, en uno Está en uno, está en uno Sí, está ahí Sigue ahí, sigue ahí Pin uno, Telles Sigue ahí No, sigue ahí, sigue ahí El otro no sé El otro es seco Probablemente esté arriba Cuidado con el eco, el eco, el eco El Zedak está en línea y funcionando Es solo cuando gana Sí, sí, sí Está ahí, está ahí Pin tres, pin tres Detrás de me Te puché, te puché Pin tres Sigue ahí, pin tres Sí, te puché, te puché Pin tres Muerto, vamos Uy, qué partida tan bizajosa, oiga Uy, está ahí te va mucho, parce Qué garra Luis, qué dronía van Como un hijo de puta, güey Unos que perece Bueno, pero unos enemigos Tenentes Qué dronía No, teníamos una partida así competitiva Qué chima Uy Si eran justos Sí, si eran amables y justos Enemigos dignos, pa' qué Esa gente juega mucho y ganan Claro que sí Son más así Me dio la pena venir a Twitch Ah, qué bueno que lo sepas Mi querido Demco Pero nada Así terminamos el día de hoy No puede haber mejor forma de terminar